¿Por qué existe tanta diversidad entre las diferentes escuelas que enseñan Tan Lan? Dentro del contexto legal e histórico del Tan Lan, los subestilos reales que existen del mantis son el Mimen, como estilo originario, la base, el Papu, el Chixin, que es el mismo siete estrellas, el Lyo Ge y el Mei Hua o flor de ciruelo. Estos son los subestilos que realmente poseen técnicas y caracteres propios del Tan Lan. Cada uno de estos subestilos ostentan sus distinciones. El Mimen es el más duro, el Lyo Ge es el más rápido, el Papu el más liviano y el Mei Hua es el que creó paralelamente la escuela Shaolin. Expuesto a esto, entendemos que hay linajes y escuelas que pudieron haber adoptado uno solo o varios de los subestilos. Ahí vamos viendo que en función de esto habrá escuelas que tengan formas que otras no. Asimismo habrá escuelas o linajes que hayan adoptado variantes en las formas que son comunes entre todos los subestilos. A esto le sumamos las diferencias de dialectos, como por ejemplo el término Chuan, Chuan, Quang, Papu, Babu, Pakua, Bagua, elementos que a algunos le crea confusión pero que se refieren a lo mismo. Esos son solo algunos ejemplos de variación de terminología en el dialecto chino de acuerdo a la provincia. Los otros puntos súper relevantes e importantes en la diversidad que se observa en el estilo es, por un lado, la distorsión o modificación de las formas por olvido de las mismas. Y el otro punto asociado al olvido es la reducción y desaparición de las formas en algunas escuelas debido a que son demasiadas formas, más de 60 formas de manos libres sin contar las de armas. Algunas escuelas han perdido formas y solo le quedan algunas en su repertório. Y muchas escuelas pierden las más básicas y solo se quedan con las más vistosas y llamativas al ojo popular. Y asimismo se han popularizado ciertas formas reduciendo el tanlan solo a las formas más conocidas y esparcidas. Esto se encaja en dos problemas. Por un lado tenemos que debido a que las escuelas que solo conservan algunas formas las enseñan por igual a todos los alumnos de cualquier grado, casi sean formas de nivel medio o alto, ya que no tienen suficiente programa para enseñar. Mientras que otras escuelas debido a la misma limitación son celosos con las formas que poseen y poco enseñan las mismas. Esto crea un gran vacío en la formación y bases de los alumnos al saltarse el programa progresivo y estructurado para cada nivel.